Música Agentes del Instituto Nacional de Migración rescataron a cuatro personas de origen guatemalteco en situación migratoria irregular que viajaban en un doble fondo improvisado en la plataforma de un tractocamión, lo que ponía en grave riesgo su vida por las condiciones de inseguridad en las que eran transportadas. Los hechos ocurrieron en el puesto de control migratorio La Venta en Tabasco, donde al revisar el tráiler con dos remolques tipo plancha, los agentes se percataron que en la estructura metálica de la parte baja había unas tablas que hacían el piso de un doble fondo. Dentro y con riesgo de caer en cualquier momento, por algún bache o tope y por la velocidad del vehículo, se encontraban dos hombres, una mujer y una menor de edad no acompañada, todos provenientes de Guatemala. La adolescente quedó bajo tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, mientras que las personas adultas fueron trasladadas a las instalaciones del Instituto de Migración para resolver su procedimiento administrativo migratorio y, en su caso, realizar el retorno asistido o el reconocimiento de protección internacional. El chofer, un acompañante y el vehículo fueron remitidos a la sede de la Fiscalía General de la República para determinar su situación jurídica. Noticias TVT